Sobre todo con determinadas películas americanas, las que han nombrado un día de julia. No es una película que esté a favor de que no estén en la justicia, de que el personaje se convierta en un justiciero. Eso es otro aspecto, lo que mi hermano hablaba de los sociópatas que de pronto entran en una mordesería y se cargan a todos los clientes. Son enfados bollirianos, provocados por situaciones absolutamente reconocibles en las que además uno ha soñado, claro, la burocracia que es tan brutal, en Argentina supongo que también, en España, imaginado. Entonces, claro, yo no conduzco, pero me identifico absolutamente. Es decir, no conduzco, no sé lo que es la frustración de tener un coche, que te lo haya llevado, etc. No conozco eso, pero me identifico absolutamente con Ricardo. No he sido novia en ninguna boda. Y no con la experiencia de esa purer. Pero que esa purería de su gola, que su marido es tan sexy, con una nariz tan varonil.